Y así nuestro mundo está entrando en un edad de caos. Y estamos viendo el resultado, un peligroso, impredicable, libre para todos, con total impunidad. Estas palabras del secretario general de Naciones Unidas sonaron como un grito de auxilio en medio de la noche global. Antonio Guterres advirtió ante los representantes de los 193 estados de la Asamblea General de la ONU que el planeta estaba entrando en una fase de descontrol geopolítico de consecuencias imprevisibles. Las declaraciones tuvieron poco impacto mediático y aún menos eco entre los representantes de las principales potencias mundiales. Por eso nos preguntamos, ¿qué es la era del caos? ¿Están justificadas o son alarmistas las palabras de Guterres? ¿Cómo podría ser el futuro orden mundial? Se lo explicamos en DW Analiza. El pasado 7 de febrero, Antonio Guterres trazó un sombrío estado del planeta. Advirtió de la expansión de conflictos y de crecientes divisiones geopolíticas, de la polarización nacional e internacional y del pisoteo del derecho internacional y de los derechos humanos. Llamó la atención sobre el aumento de las desigualdades y de la, en sus propias palabras, adicción de la economía global a fuentes de energías fósiles, lo que empeora las perspectivas de frenar la crisis climática. Todo ello queda resumido en los millones de personas que huyen de sus países, de la guerra, del hambre y de la falta de futuro, lo que genera cifras récord de refugiados. Las palabras de Guterres pueden sonar catastrofistas, así que las queremos enfrentar con estadísticas. El informe anual del Instituto para la Economía y la Paz, correspondiente a 2023, apunta que el índice de paz global volvió a deteriorarse el año pasado. Ese índice ha empeorado en 13 de los últimos 15 años. Ese deterioro se proyecta claramente en el impacto económico que tienen las guerras y la violencia. Desde 2008, la tendencia es claramente al alza, una dinámica alimentada por un rearme global generalizado, el abaratamiento de la tecnología militar y por la creciente competencia geopolítica. Mayor violencia también significa mayores flujos migratorios, que, como advirtió Antonio Guterres, están alcanzando cifras récord. Según el alto comisionado de la ONU para los refugiados, la cifra de personas obligadas a huir de su hogar superó en 2023 los 100 millones de personas por segundo año consecutivo, con una clara tendencia al alza desde 2009. El secretario general, mediante esta declaración, lo que está es evidenciando realidades concretas de cómo están muchas regiones en el mundo. Yo creo que es una lectura sistémica, entendiéndose como una tendencia general de un proceso que está siendo caótico. Y con esto creo que el secretario Guterres lo que nos está llamando la atención es, curiosamente, teorías de los años 50, siglo pasado, del realismo más duro en donde una suerte de, ¿saben qué? Aquí hay una conflictividad enorme, los organismos internacionales no se dan abasto, han perdido legitimidad. Aquí están las pruebas contundentes de esto. Millones de refugiados, hambruna, guerras en distintos lados, pérdida de capacidad, de convocatoria, un descenso notable de los valores de la democracia liberal occidental. Un de los presidentes de un gran país se levantó y dijo, bueno, señor, si no pagamos y estamos atacados por Rusia, ¿sabes protegernos? Le dije, ¿no pagaste? ¿Estás delinco? Le dije, sí, vamos a decir que eso sucedió. No, no te lo protegería. En realidad, les encargaría a hacer lo que sea que quieran. Tienes que pagar. Tienes que pagar tus pagas. Estas declaraciones de Trump de hace pocas semanas ilustran a la perfección la crisis del orden de seguridad nacido tras la Segunda Guerra Mundial. El expresidente de la mayor potencia militar del planeta advertía que dejaría caer a sus socios europeos de la OTAN en caso de una agresión militar rusa. El probable candidato republicano a la Casa Blanca certificaba una vez más su intención de acabar con una alianza militar occidental creada en 1949 para hacer frente a la Unión Soviética, una potencia desaparecida hace más de tres décadas. El telón de fondo de la invasión rusa de Ucrania agrava el sentido de las palabras de Trump. Estamos, por tanto, ante la crisis del orden mundial que desde la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría había estado liderado de forma indiscutida por Estados Unidos. La fortaleza electoral de Trump con sus declaraciones contra la OTAN apunta hacia una retirada paulatina de Estados Unidos de su papel como policía del mundo. Su caótico abandono de Afganistán en agosto de 2021 tras una ocupación militar de dos décadas es otro síntoma de la decadencia de la hegemonía estadounidense. Y ello tiene un precio para el orden mundial de los últimos 30 años. Que aquellos instrumentos que nos servían para negociar, para organizarnos, han ido quedando obsoletos. Y es por eso que estamos en un mundo cada vez más violento, donde los conflictos han ido aumentando, porque aparecen nuevos conflictos, resurgen viejos, se descongelan conflictos congelados. Es decir, no tenemos capacidad para cerrar conflictos, no tenemos capacidad de negociación y de resolución. Y aquí es donde este mundo entra en una especie, no sé si de suma cero, pero seguro que de parálisis, porque estamos en plena transformación, pero todavía no tenemos los nuevos instrumentos para generar y para movilizar nuevos recursos, nuevos consensos y nuevas formas de organización a nivel global, de gobernanza global. Desde el inicio de la invasión de Ucrania, Putin repite una idea, que el orden liberal occidental es historia. El presidente de Rusia volvió a hacer hincapié en esta idea en su reciente discurso sobre el Estado de la Nación, ante la élite política y militar del país. El tablero global se está reordenando en esa era del caos advertida por el secretario general de la ONU. La gran pregunta es saber cómo será el orden mundial de las próximas décadas, es decir, hacia dónde se dirige el mundo. Creo que vamos a un mundo donde priman ese pragmatismo, donde prima la competición. Tal vez veamos no tanto un multilateralismo global, sino un minilateralismo, donde hay acuerdos y hay cooperación, pero a unos niveles un poquito más reducidos. Y esto puede pasar lo mismo con el comercio internacional. Lo hablamos con el tema de la desglobalización, que es una globalización que, en vez de ser tan internacional, se centra en regiones más concretas. Sí que veo que avancemos y profundicemos en ese sistema con círculos comerciales un poquito más pequeños y más cerrados, con líneas de cooperación más pequeñas y más cerradas y variables dependiendo del tema. Lo que hay en estos momentos es un mundo más multipolar, con muchos más actores en juego. Y ya no solo las grandes potencias. De hecho, estamos hablando también de una aceleración geoestratégica de otras potencias regionales, potencias medias, potencias como India, por ejemplo, como Brasil este año que preside el G20, como Turquía a nivel de potencia regional. Ese nuevo mundo multipolar emergente, con una mayor destentalización del poder en potencias regionales, se proyecta claramente en el avance de los llamados BRICS. Como alternativa al occidental G7, el bloque de los BRICS se amplía oficialmente este 2024, con la entrada de Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía. Y llama la atención que las principales guerras activas actualmente se registran geográficamente entre esos dos bloques en competencia. La multiplicación de los centros de poder va acompañada por un aumento de los conflictos. Estas declaraciones de Macron y Scholz, separadas por pocas horas, demuestran la falta de unidad occidental frente a la invasión rusa de Ucrania. Ello alimenta las dudas sobre la claridad de la estrategia de Occidente y también los temores ante una ampliación del conflicto que desemboque en una tercera guerra mundial. Una guerra que no puede interesar a nadie, pues el número de cabezas nucleares existentes en el planeta basta para aniquilar a la humanidad, como ha reconocido el propio Vladimir Putin. Evitar la tercera guerra mundial se convierte así en un objetivo común del ser humano, para su pura supervivencia. Para ello parece fundamental reformar las instituciones que han servido como gran foro del multilateralismo y del debate sobre conflictos desde 1945, las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. Este último es, sobre el papel, el organismo de la ONU encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Está conformado por 10 miembros no permanentes que rotan cada dos años y por 5 permanentes. Estos últimos son Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China, que como potencias nucleares tienen derecho de veto a las resoluciones vinculantes del Consejo. Y ese derecho de veto es precisamente el que bloquea su necesaria reforma. Hay que reformar el Consejo de Seguridad y que hay que hacerlo más representativo del mundo de hoy y más capaz de responder a las crisis de seguridad sin que respondan simplemente a los intereses de quienes tienen el poder de veto de los 5 permanentes. Pero por la propia arquitectura del Consejo de Seguridad, pues es la barrera contra la que se da el sistema internacional de forma constante. Y a menos que haya un consenso por parte de los 5 permanentes de que necesariamente hay que cambiarlo, le veo poco, es el eterno problema. Y mientras la reforma se mantiene bloqueada, los tambores de guerra crecen en el viejo continente ante la perplejidad de los países del llamado sur global que ansían ganar protagonismo en la gobernanza del planeta. Tampoco es el catastrofista leer los discursos de ayer de Putin que dice, ojo, van a mandar tropas, de acuerdo a las declaraciones del presidente Macron, en el teatro europeo. Pero recordamos a Europa que nosotros tenemos armas de largo alcance. Entonces, esa es una advertencia. Y nosotros nuevamente, desde América Latina, otra vez, Europa va a ser el denodador de una tercera guerra mundial. Pero en este caso, de una altísima letalidad nuclear. Ese es el argumento que saco desde América Latina viendo el comportamiento, si se quiere, desde el punto de vista no poco racional, en términos de responsabilidad sistémica, como el planeta, en este caso, de los actores europeos. Tras el fin de la Guerra Fría y el triunfo de Occidente sobre la Unión Soviética, se impuso el mantra de que el libre comercio y la globalización traerían consigo, inevitablemente, la extensión de la democracia liberal, de valores occidentales y, con ello, la paz mundial. El transcurso del tiempo ha desmentido esa teoría del final de la historia. El mundo se encamina hacia un nuevo orden todavía por definir. Conseguir una transición lo más pacífica posible es el reto al que se enfrenta el planeta, que, de momento, parece haber tomado la senda del caos. Conseguir una transición lo más pacífica posible